La Tierra. La humanidad ha alcanzado la mayor tasa de globalización de la historia. El siglo XXI ha experimentado un salto a la evolución tecnológica impulsado por el desarrollo de dispositivos de gran capacidad y potencia. La sociedad vive imbuida en una conectividad total ligada a este desarrollo. Relaciones, trabajo, cultura y entretenimiento. Pero aún hoy el retraso tecnológico acecha y hay quien sigue con la esperanza de que algún día un milagro le lleve a lograr su sueño. Desde niño tengo la ilusión por los videojuegos. Mirando en revistas yendo a casa de mis amigos a jugar, pero las circunstancias no me han permitido que yo pueda obtener mis propios videojuegos. A temprana edad conseguí mi PC. Mi cuerpo se llenó de ilusión, pensé. Que por fin haría cuánto soñé, pero cuando ascendí solo fue un camino de sueños rotos. De joven he querido conocer el mundo de los videojuegos, aprendiendo diseño y programación, pero con la escasa capacidad de mi PC acabé por olvidarme y dejarlo de lado. Me llamo Francisco, tengo 21 años y aún sigo buscando mi ordenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces Boost My PC?